No sé qué de mí tú pienses No sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí Ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca De poderte acariciar Cuando a veces practicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad te siento Por ti en mi corazón Estoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi fe ya está allá Si te digo que te amo Ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas me voy a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si ya llegas a quererme Si ya llegas a quererme Tú ya te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Ser el hombre más feliz Toma Recibe estas rosas rojas Con ellas quiero confesarte Que estoy locamente enamorado Sí Enamorado Enamorado De ti Y con estas rosas rojas Y he venido a confesarte Y he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Que siento que mi fe ya está allá Si te digo que te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas me voy a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si ya llegas a quererme Tú ya estoy queriendo Ser el hombre más feliz